Para los que nos enteraron, para los que no supieron, para los que no saben qué onda, qué pedo Nos quedamos aquí en el Garden of Bambam 3, se supone que vamos a ir a ver a la medusa esa toda que di onda Así que veamos qué tal con esto Ok, al parecer, hermanos míos, tenemos la cinta naranja Entonces tenemos que abrir la puerta naranja Pero esta no es naranja, güey Ah, cabrón, están dos naranjas, espérate, pues la naranja está allá, güey Güey, me abrió la amarilla, güey, qué pedo Ay, güey, no, qué miedo ¿Qué dicen? ¿Voy para abajo o me voy para allá? Para abajo, para abajo, güey, no, allá asustan, allá matan, güey Allá es como Tamaulipas, ahí, no, 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 no Ah, ¿qué es esto? Aquí puedo... Ah, necesito un disco para... A ver, no, yo no voy para abajo, para abajo, me asustan, güey Imaginas que te me salga el diablo, el diablo Buenas, buenas, oigan, aquí, aquí está el disco Hola Buenas, buenas, aquí venden discos piratas ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es esto? Es la medusa, güey Pulpa a ser la... Es un pulpo, güey Tengo que llegar para el otro lado, me imagino, ¿no? Sin tocarlo Me imagino que si paso por abajo no pasa nada, ¿verdad? Voy a pasar por aquí, espero no te moleste, ¿ok? Espero no te moleste Córrele, córrele, güey Qué miedo es esa cosa, eh Qué da miedo, eh Ay, tiene un ojo que sí ve Communication, ¿me puedo comunicar? No, yo no me quiero comunicar ni en pedo, güey Adiós, medusa, nos vemos, eh No jala A ver Mi pana en naranja, eh Communication Debe... Me imagino que a lo mejor... Ah, mira Hola Hola, mi bro, ¿qué pedo? ¿Te gusta el Minecraft? Tuviste un mal día, me dice Ok Dice que estoy buscando a mi hijo, eh Me dice que nunca voy a encontrar a mi hijo Y que no lo va a permitir Me va a advertir de algo, eh Deja este lugar Bórralo de tu memoria Continúa con tu vida Y olvida todo lo que pasó Y te prometo Que mañana será un mejor día ¿Qué dice? ¿Nos vamos o qué? ¡No! ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué me estás haciendo, perro? ¡Ay! Estoy en la... ¡Qué pedo, José Luis! ¡Qué pedo! Estoy en la playa A gusto Con José Luis Y el amigo El calamardo, eh Algo me está platicando, güey Ok ¡Ya! ¡Cállate, mi bro! Está hablando de que Los niños Y que sabe qué ch... Que la morirá del 87 Una cosa así, güey Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me dice que... Que no tengo... Este... ¿Cómo se dice? Que no tengo órganos Y que... ¿Qué voy a comer entonces el vato? ¿Quién es ese güey rojo? ¡El diablo! ¡El diablo! Ese es... No manches Soy una medusa ahora No me digas que soy una pinche medusa ¡Soy una medusa! ¡Ah! ¡Soy una medusa eléctrica! ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡Soy una medusa eléctrica, güey! ¡Pica, chuyota, lejos! ¡Pica! ¡Kamehameha! ¡Oh! ¿Será esta? ¡Hola! Dice que me necesito esconder Que ya vienen ¿Quién viene, güey? ¿Mi tío? A ver ¿Qué dice? La cárcel ¡El diablo! ¡Oh! Ok ¡Ah! ¿Tengo que meter al animal a la cárcel? ¡Pobrecito! ¡Suéltelo! ¡No hizo nada! Ok Ya salimos Ahí no había entrado, eh ¿Qué quiere este güey otra vez? Lo que te pasó con la medusa Es uno de sus trucos Ok Dice que la medusa ya se fue La medusa ya se fue Dice que ya se largó Se fue a ver a Dani Corpetina en directo No sé Pero ya no está Entonces, bueno, no importa Porque tengo que pelear contra uno de estos güeyes Tengo que entrar Pero dice que es muy peligroso Y que hay una solución Pero que a mí no me va a gustar Pero vamos a ver ¿Qué es eso? Sector de medicina Tengo que ir al sector de medicina Ok, ok El sector de medicina está Si estoy aquí A la izquierda Tengo que ir al sector de medicina para ir, eh Bueno Entonces para allá Ok Hola, buenas ¿Cómo están? Hola, hola ¿Aquí vive el diablo? Es Bambán ¿Es Bambán? A ver, a ver Hola, Bambán ¿Cómo estás? Hola, guapo Vine a buscarte tú, Bambán Ay, yo no voy a entrar para allá No, qué miedo Ahí espantan Buenas Aquí es la entrevista de trabajo Hola, mi bro ¿Qué dice? Uh Ay, no ¿Qué quieres? Ok Cuando Ok 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 Ok, va, va, va Ahí les va una explicación Este güey Es como la contraparte Del güey azul Entonces Estos güeyes Inventaron a esta A esta cosa Para poder este Contrarrestar O ganarle al güey azul Entonces yo tengo que darle Como la vida Por así decirlo Y me está diciendo Oye, pues es que esto Lo hacen cirujanos profesionales Pero no tenemos A nadie profesional Entonces te vamos a poner A ti, güey Entonces, pues eso Eh, al parecer Tengo que mezclar cosas, güey Que aún no logro Comprender al 100% Según yo Tengo que combinar, güey Estas cosas Las tengo que combinar, güey Y supones Que me tiene que salir verde Una cosa así, güey Con la jeringa Agarra y mezcla el líquido Que te salga en la pantalla Con las pinzas Arregla las luces Y ponlas en verde Y con el dron Solo da los botones Cuando se enciendan Ok Ok, esto va a estar complicado, eh Ok, ¿estás lista? No te va a dolor nada, eh Bueno, quizá un poco Porque son 6 inyecciones Así que bueno Ok, ahora con el dron Le doy Se me murió Se me murió Señor García Se me murió No Acá Está vivo Está vivo Está muy vivo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Lo está haciendo bien Tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos Tranquila, mi amor Yo te curo Agarramos esto acá We did it We did it too well Me está observando ahí Me está observando Hola, mi amor Hola ¿Qué pasó, mi amor? Esa es mi novia Se las presento Esa es mi novia Esa es mi novia Para los que no sabían O saben con la intriga Esa es mi novia Esa es mi novia ¿A dónde van? ¿Por qué me engañan? Mi amor Ella tiene novio No me digas eso No 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 ¿Me dejó mi novia? Ah Ah ¿Qué pasa? Viva Free Fire Mi amor ¿Qué le pasó? ¿Se chingó? Ah Eso te pasa por Por andar con alguien Con novia, wey Eso te pasa por andar Con alguien con novio, wey ¿Qué pedo, mi loco? ¿Cómo que ya no eres mi amigo? ¿Cómo que ya no eres mi amigo? Pero si tú eres Tío, somos muy buenos amigos, mi bro Oh, está diciendo que no es mi amigo Y que me va a partir mi madre Eso está diciendo básicamente Pero si quieres jugar Free Fire conmigo O no quieres jugar Free Fire conmigo Tuvo miedo Tuvo miedo el perro Tuvo miedo el perro De jugar conmigo Porque obviamente Yo soy diamante en Free Fire Ah, ahora estamos en el desierto ¡Hola! Tipo rojo ¡Ey! ¿El wey está allá? ¡Hola! ¿Qué pedo, Joaquín? Él es Joaquín ¿Por qué grita Lucrecia? ¿Qué pedo, Leonardo? ¿Por qué Eduardo Nos está siguiendo, wey? Dice que ponga música Dice que ponga música Eh, yo canto si quieres Si quieres yo te canto En la feria de ese pillín Me encontré Bueno, no Esa me gusta más, eh ¡Eso, Eduardo! ¡Ea! ¡Ea! ¡Solo, solo! ¡Baila! 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 ¡Ea! 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 ¡Eso, Eduardo! ¡Eso, Eduardo! Yo creo que Lucrecia tiene razón, eh Yo creo que Lucrecia tiene razón ¡Ea! 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 De vista vermiado Aquí en el carro Lucrecia tiene razón ¿Qué pasó, hijo? ¡Ay! ¡Nos volteamos! ¡Un accidente! ¡Ay, ay, ay! Soy la... Soy esto ¡Pium! ¡Pikachu! ¡Ah, huevo! Me gusta mucho ser la... La... La medusa, eh ¡Pika, pika! Oye, ¿por qué mi compita? No, ya no te voy a seguir Yo no te voy a seguir, eh ¡Ay, no! ¡La loquita! ¡No! ¡La loquita! O sea, me está diciendo... O sea, ahora es mi amiga Mi ex maestra, güey La guapota Oye, qué guapa está, eh La quiero todavía un chingo Hay que besarnos, ¿no? Pero nada Yo creo que el Garden of Bambam 3 Lo dejamos para... Para otro directo No estoy seguro Si lo dejamos para mañana No estoy seguro Si lo dejamos para... Para el viernes O para la siguiente semana Pero de que lo vamos a terminar Lo vamos a terminar Yo estoy seguro Poickbooks Boickbooks No se va a terminar